Esto es increíble. Hace unos días vengo preguntando a la guardia en mi barrio si había llegado un paquete. Bueno, resulta que desde el correo mandaron mal el número de mi lote, entonces la guardia lo entrega a tres casas más arriba de mi casa. Hoy vuelvo a preguntar y evidentemente el error había sido del correo. Entonces de la guardia me dicen, dice la vecina que vaya a buscar el paquete. O sea, hace una semana alguien se quedó con un paquete que no le pertenecía, ¿no? Hoy toco la puerta de mi vecina y miren qué pasó. La verdad es tristísimo. Sin palabras. Los Ángeles de la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es el 887? Sí, espera. Sí, me llamó en Puerto Rico. Yo ni sabía, yo lo agarré y lo usé. No te molesta, está usado. ¿Cómo vas a usar algo que no destruye? No, porque yo pedí a mí un paquete y pensé que era mi paquete. Pero yo, bueno, me mandaron un paquete. No, vos sabés lo que pedí. ¿Cómo vas a usar algo que no destruye? Que sabés que no pediste. ¿La mañana no la pediste vos? Es que yo le pregunté y yo le dije, bueno, me dijeron a usted, ¿estás seguro que no? Pues yo le pregunté. Vos le preguntaste, pero vos uno cuando cree algo... La querés o la querés, sino que... Por supuesto me corresponde, lo que hiciste fue un robo. Yo no robé nada. A mí me llenó... La boba, encima la usaste, encima, con todo lo que está pasando, es algo de cuidado personal. La usaste, te quedás con algo que no es tuyo. Te hacés la boba y no contestás. Bueno, eso es la denuncia. Hágame la denuncia. No, dame, no. No, no voy a hacer nada porque la verdad me ni creo. Yo te estoy diciendo la cosa que no... Yo estoy viniendo con la calentura que tengo. No, me vas a dar el paquete, por favor, porque me corresponde a mí. No, demostralo. Los ángeles de la mañana. Obvio que tengo los reglitos. Bueno, entonces hacelo bien, porque si vos no me venís a mí a hablar bien, yo te digo honestamente... ¿Cómo querés que venga a hablarte bien? Pero se me robaste un paquete, amor. ¿Sabés lo que es robar? ¿Es quedarse con algo que no le pertene a hacer? No, ese es un hurto, mi amor. Yo no hice ningún... nada. Yo no hice nada. No, si está... A ver, vos pedís algo por internet, ¿no sabés qué pedís? Pedí, pero pensé que era el paquete. Y cuando la abriste, oh, ¿no te diste cuenta que era lo que pediste? Oh, no, está bien. No tenés como... Hácemela, dame... No, dame por favorito. Los ángeles de la mañana. Dame mi paquete, por favor. A mí no me vengas a hacer con violencia. Y vos no, 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 yo te estoy abriendo la cuenta. Por favor, te pido que me pides mi paquete porque me vas a comprar. No, hasta que no me lo pides bien, no. Yo te lo vino a pedir bien. Es mi paquete y lo estás viendo robada y te estoy haciendo escrachada y confesada de que no era tuya. Tengo los remitos, tengo todo y te voy a denunciar. Entonces, por favor, dame el paquete. Bueno, pedímelo bien. Dame el paquete. No te tengo que pedir algo que no te lo hago. No, o sea, no sé, pero te estoy diciendo... Está usado, no, amor. Te estoy diciendo eso. Sí, está usado algo que no te correspondía. Por favor, dámelo. Y pedí disculpas. Disculpas. Sí, por favor. Los ángeles de la mañana. Si vos salís de mi parte, sí. No, estoy sosteniendo la puerta para que no me sigas rogando. Entonces, te pido, por favor... ¿Rogando qué, señora? El paquete que no le correspondía. Dame el paquete, por favor. Dame el paquete. No voy a hacer nada. Dame el paquete, por favor. Los ángeles de la mañana. Pedímelo bien y yo te doy todo. Más de lo que le vine a pedir. Bueno, entonces... Porque no le pertenecía. Dame el paquete, por favor. ¿Podés esperar ahí? No, me voy a esperar acá. Porque me vas a cerrar la puerta. No, yo no te cierro nada de la puerta. ¿Podés confiar o no? No. Ya me hizo un paquete que voy a confiar. Por favor, ¿me podés dar mi paquete? Te salís de mi casa, por favor. Si no, si no... Yo estoy sosteniendo la puerta para que usted no se haga. Bueno, listo, salí. Por favor, dame el paquete. Salí de mi casa. ¿No? Salí de mi casa. ¿No? A ver, bueno, todo. Mire cómo me devuelve a esta señora las cosas. Todas usadas y me faltan cosas. Además, voy a constatar... Bueno, va a ser denunciada por hurto. Y... Y bueno, nada. Mire, la agresión... La única famosa sos. La única famosa del mundo. Se quedan con cosas que no son de ella. Y miren la agresión. ¿Vuelve a que la devolvimos? Y encima... Me golpearon. ¿Veis? Esta es increíble. Y ni siquiera sabemos que eran nuestras cosas. No, no, bueno, ¿sabes lo que compras? Hurto, señores. Es mi propio barrio. Estas dos señoras robaron y van a ser denunciadas. La única famosa del mundo. La única famosa del mundo. Qué papelón. Gente grande, ¿no? Los Ángeles de la mañana. Esta familia como me devolvió las cosas. Contaminadas. Algo que es para uso personal. Miren lo que me hicieron. Se quedaron con cosas que no le pertenecían. Y dicen que no sabía. Me agredieron porque me empujaron para sacarme de su casa, la hija y ella. Las que fueron grabadas. Y obviamente van a ser denunciadas por robo. ¡Lam! Esto es una locura. Es increíble. Me lo robaron así. Me tiraron la casa. No hacen nada con esta. Un aparato que cuesta muchísimo. Y está constatado todo. Estoy caminando para la casa. Es una vergüenza. Las autoridades del barrio ya han sido avisadas. Una locura. Los Ángeles de la mañana. Me robaron. Me pegaron entre dos personas. Una me tiró el pelo y la otra me empujaba con muchísima violencia para afuera del marco de la puerta de su casa. Y encima no pidieron disculpas. Acá están escrachadas las responsables. Mañana en LAM lo vamos a ver todo. Y vamos a dar nombre a apellidos de estas personas. La verdad que me parece patético. Hice la denuncia en la comisaría. La crisis humana que estamos teniendo es demasiado grosa. y lo quería compartir con ustedes porque necesito que la cara de esta delincuente y encima agresiva y encima maleducada y encima sin escrúpulos, sin vergüenza quiero que la conozca todo el mundo. Así que acá está. La chorra de mi vecina.